El día de ayer en Medellín se realizaron operativos de control en Las Palmas. Algunos conductores de Uber y otras plataformas tecnológicas fueron sancionados, pero en este video quedó registrada la agresión por parte de uno de los infractores a los agentes de tránsito. ¡Ey, ey, ey! ¡No lo toquen, no lo toquen! ¡Agente! Por tanto, estas personas cuando son sorprendidas saben de estas consecuencias y por eso se ponen alteradas y tratan de impedir el operativo. En este caso, la persona se trata de evadir del puesto de control. Afortunadamente, estamos con toda la autoridad de tránsito mitigando la situación y también con la presencia de la Policía Nacional que nos colabora en este tipo de operativos. La persona se pone alterada al entender que va a ser inmovilizado su vehículo durante 5 días, 20 días o 40 días, según sea la reincidencia. Estos fueron los resultados del operativo que no solo permitió sancionar a quienes prestan el servicio informal, sino también a quienes incumplen con otras normas de tránsito. Desde las 5 de la mañana realizamos un operativo en la vía Las Palmas para evitar este transporte informal, donde tuvimos unos resultados muy positivos. Los 12 vehículos que estaban haciendo uso de plataformas tecnológicas informales, prestando un servicio informal, fueron inmovilizados y también se encontró otros comportamientos en los vehículos que se requirieron en la vía de 22 comparendos adicionales. Es bastante satisfactorio. Ayer hicimos otros operativos de este mismo tipo en la ciudad, como hoy lo continuamos haciendo y lo venimos haciendo de manera ininterrumpida. La Secretaría de Movilidad aseguró que los operativos continúan en diferentes puntos de la ciudad.